En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día 3 del mes de Santa Teresita del Niño Jesús. Primera etapa de la vida de Teresita, la llamada a la santidad desde el principio. En este tercer día vamos a profundizar en la primera etapa de la vida de Santa Teresita. En concreto la llamada a la santidad. Desde el principio de este mes es importante tener presente esta consideración porque es necesario poner por delante la meta a la que aspiramos para luego comenzar la ascensión. Para entenderlo bien nos vamos a centrar en la infancia de Santa Teresita hasta la muerte de su madre. Su primera etapa transcurre apacible y feliz en la vida de familia. Hija de los santos Luis Martín y Celia Guerín. Este santo matrimonio fue la cuna de la santidad de Teresa y sus hermanas y transmitió a sus hijas la vida de piedad, la devoción al sagrado corazón y a la Virgen María que fue una práctica importante en su hogar familiar y en el ambiente religioso francés en el que vive. Recibe criterios cristianos y un profundo sentido de ayuda a los necesitados. Teresita es la pequeña de la casa y es muy querida por sus padres y sus hermanas. Vive muy feliz rodeada de un inmenso cariño donde desde los primeros instantes de su vida Dios será quien reine en su hogar. Sus padres siempre vieron cada hijo como un regalo del cielo y quisieron educar a sus hijos en la virtud. Fijémonos por ejemplo con qué esmero cuidaba que Santa Teresita no fuese vanidosa. Nos lo cuenta ella misma. Le preguntaron a papá si era suya y dijeron que era una niña muy guapa. Papá les respondió que sí, pero les hizo señas para que no me dirigiesen elogios. Uno de los aspectos más destacados en la niña de Santa Teresita eran los deseos de santidad y de entregarse por completo a Dios. Ella nos lo narra de esta manera. Un día, Leonia, creyéndose ya demasiado mayor para jugar a las muñecas, vino a nuestro encuentro con una cesta llena de vestiditos y de preciosos retazos para hacer más. Encima de todo venía acostada su muñeca. Tomad, hermanitas, nos dijo, escoged, os lo doy todo para vosotras. Celina alargó la mano y cogió un mazo de orlas de colores que le gustaba. Tras un momento de reflexión, yo alargué a mi vez la mano diciendo, yo los cojo todo. Y cogí las cestas y más ceremonias. A los testigos de la escena la cosa les pareció muy justa y ni a la misma Celina se le ocurrió quejarse. Aunque la verdad es que juguetes no le faltaban, pues su padrino la colmaba de regalos y Luisa encontraba la forma de agenciarle lo que deseaba. Este insignificante episodio de mi infancia es el resumen de toda mi vida. Más tarde, cuando se ofreció ante mis ojos el horizonte de la perfección, comprendí que para ser santa había que sufrir mucho, buscar siempre lo más perfecto y olvidarse de sí misma. Comprendí que la perfección había muchos grados y que cada alma era libre de responder a las invitaciones del Señor y de hacer poco o mucho por Él. En una palabra, de escoger entre los sacrificios que Él nos pide. Y entonces, como en los días de mi niñez, exclamé, Dios mío, yo lo escojo todo. No quiero ser santa a medias, no me asusta sufrir por ti, solo me asusta una cosa, conservar mi voluntad. Tómala, pues yo escojo todo lo que tú quieres. El padre María Eugenia del Niño Jesús es un carmelita que dedicó toda su vida a transmitir el mensaje de Santa Teresita y es conocedor de toda su espiritualidad. De hecho, su hermana Paulina, quien fue la madre Inés de Jesús, en el mismo Carmelo de Lisier, donde entraría su hermana, decía así de él, no he visto nunca un alma que se parezca tanto a mi hermana menor como al padre María Eugenio. Él destaca que uno de los rasgos de la vida de la santa es que desde muy niña ya tenía una vida mística, vivida desde la cotidianidad. En Historia de un alma, Santa Teresita relata uno de los pasajes de unas cartas escritas por su madre, como era ella por aquel entonces. Esta criatura constituye nuestra felicidad. Será buena, se le bella el germen, no sabe hablar más que de Dios y por nada del mundo dejaría de rezar sus oraciones. Me gustaría que la vieras contar cuentos, no he visto nunca cosa más graciosa. Encuentra ella solita la expresión y el tono apropiados, sobre todo cuando dice, niño de rubios cabellos, ¿dónde crees que está Dios? Y cuando llega aquello de, allá arriba en lo alto del cielo azul, dirige una mirada hacia lo alto con una expresión angelical. No nos cansamos de hacérselo repetir. Resulta tan hermoso, hay algo tan celestial en su mirada que uno se queda extasiado. Madre mía querida, qué feliz era yo a esa edad. Empezaba ya a gozar de la vida, se me hacía atractiva la virtud, y creo que me hallaba en las mismas disposiciones que hoy, con un gran dominio ya sobre mis actos. Muy pronto siente una llamada a la vida religiosa, ella lo expresa así. Oía decir con frecuencia que seguramente Paulina sería religiosa, y yo entonces, sin saber lo que era eso, pensaba, yo también seré religiosa. Es este uno de mis primeros recuerdos, y desde entonces ya nunca cambié de intención. Al ver esta santidad de Teresita desde niña, y ver nuestra pobre vida, quizá nos pueda parecer que ya no es para nosotros. Fijaos lo que dice Teresita a Maurice Belier, un pobre aspirante a misionero lleno de escrúpulos por sus pecados. ¿Cómo me gustaría hacerle comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de usted? Quisiera tratar de hacerle comprender con una comparación muy sencilla cómo ama Jesús a las almas que confían en Él, aun cuando sean imperfectas. Supongamos que un padre tiene dos hijos traviesos y desobedientes, y que, al ir a castigarlos, ve que uno de ellos se echa a temblar y se aleja de él aterrorizado, llevando en el corazón el sentimiento de que merece ser castigado, y que su hermano, por el contrario, se arroja en los brazos de su padre, diciendo que lamenta haberlo disgustado, que lo quiere, y que para demostrárselo será bueno en adelante. Si, además, este hijo pide a su padre que lo castigue con un beso, yo no creo que el corazón de ese padre afortunado pueda resistirse a la confianza filial de su hijo, cuya sinceridad y amor conoce. Sin embargo, no ignora que su hijo volverá a caer más de una vez en las mismas faltas, pero está dispuesto a perdonarle siempre si su hijo le vuelve a ganar una y otra vez por el corazón. Pero, ¿por qué hablarle de la vida de confianza y de amor? Me explico tan mal que tendré que esperar al cielo para hablarle de esta vida tan feliz. Lo que yo quería hoy hacer era consolarlo. Pidámosle al Señor que nos regale la santidad y concluyamos con esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Yo os agradezco todos los favores, todas las gracias con que habéis enriquecido el alma de Teresita del Niño Jesús durante los 24 años que pasó en la tierra. Y por los méritos de tan querida Santa, te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió, viviendo esa entrega eficaz, perfecta y absoluta de mi persona a tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, esposa fiel de Jesús, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.